Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estamos de nuevo con vosotros con un nuevo video. Hoy es el cumpleaños de Anda Erchel, Anda. Para la celebración del cumpleaños de Erchel. Excelentes acciones. Viniendo de sus seres queridos. Las acciones perfectas son nuestras pantallas. Entrega a Erchel sus bellos ojos otra vez. Deslumbra y celebra su cumpleaños. Sucedió en algunos lugares, en su propia casa. Y el parto perfecto al lado de tus amigas. Celebra el día y yo. Es perfecto para ti, aunque sea solo por un momento. Te compartimos las imágenes. Sigue compartiendo más fotos hermosas. Anda Erchel es perfecta. Las imágenes vuelven a deslumbrar. Si amigos anda para ti. Excelentes imágenes de Erchel en. Te lo compartimos. Es increíble. Las imágenes volvieron a tus pantallas. Eso es todo de nuestra parte por ahora amigos. Espero verte en nuestro próximo video. Estamos esperando tus me gusta y comentarios. Por ahora es incluso más hermoso que nosotros. Si quieres que vengan imágenes. Estad atentos a mi canal. No lo olvides. Vamos las imágenes. Sigue compartiendo más fotos hermosas. Anda Erchel es perfecta. Las imágenes vuelven a deslumbrar. Si amigos anda para ti. Excelentes imágenes de Erchel en. Te lo compartimos. Es increíble. Las imágenes volvieron a tus pantallas. Eso es todo de nuestra parte por ahora amigos. Espero verte en nuestro próximo video. Estamos esperando tus me gusta y comentarios. Por ahora es incluso más hermoso que nosotros. Si quieres que vengan imágenes. Estad atentos a mi canal. No lo olvides.